Es para ti, es tu favorita. Es mi favorita. Estoy cansada de soñar sin ti, confundir la realidad. Y no sé si volverás para amarme y esperar. Sin pedirme nada más, sin poder hacer verdad, ya no habría oscuridad. Oh, 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 oh. La, 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 oh, oh, oh. Y no sé si volverás para amarme y esperar sin pedirme nada más. Sin poder hacer verdad, ya no habría oscuridad. Oh, 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 oh. Sola recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar. Ahora sí. Me gusta mucho. Gracias. Se las dedico con mucho cariño. No, me gusta mucho la historia de esa canción porque la compuse en Los Ángeles. Uno de esos días que no sabes que vas a componer una canción como esa, que para mí fue un antes y un después en mi carrera, después de Luz Sin Gravedad. Claro. Y estaba con el productor y él estaba empezando a tocar como unos acordes y yo empecé. Empecé en inglés. La canción se llama Sea a Little Light y nos gustó a todos tanto que fue como y ahora qué hacemos porque tenemos que hacer una versión en español de esta canción. Y pues salió esa canción como mágica. Muy linda. De esas canciones mágicas. ¿Y está en inglés en tu disco también? En inglés y en español. Qué perris. Bueno, y la vas a cantar en inglés en el programa.